Hola tíos, soy Chuck Norris y les traigo una crítica de un sistema operativo que tengo yo. El Windows Vista. Este pedazo hijo de la gran que los parió, me han cagado con el ordenador, como ustedes han cagado a los demás con esta mierda. Este pesado me tiene el ordenador más lento que el cipote de Ronald McDonald. A Gilpoya se le pudo haber ocurrido semejante mierda, que es tapa que se te rompan los cojones. Antes que siga hablando me haré una paja, esperen un poco zas 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 zas, tomen en toda la boca. Bueno, el Windows Vista será el mejor programita en calidad gráfica, pero es una mierda en compatibilidad. Ja 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 ja. Maricones del orto vaginal. Un ejemplo cotidiano de esta mierda es cuando. Si tu ibas a un puto centro comercial en donde venden cosas sin especificar, que eran en faldavela o en replay, y te comprabas un pack de mierda Olidata, y que además venía un puto regalo que era una impresora lexmart. Maricones del coño, me dieron esa puta impresora que era menos compatible que el zipote de mi hermana con collar de super queso. Y para variar, le tuve que aplicar a bajar el driver de internet, y ahora con cuya me imprime. Ahora viene una ronda de juaces. Juas 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 ooooh, me fui con ganas. Maricones de mierda al crear semejante cagada, y me cago encima de los trabajadores de Microsoft. Al escuchar el nombre del Windows Vista me suda la polla, y al saber que un tarado lo instala se me pudre el pene. Miren, como ustedes son gilipollas de esos gilipollas pero gilipollas gilipollas, voy a traer a mis colegas, al hombre del saco, Robin, al marciano con calcetines, al chavo del 8, Tinky Winky, al agente matute, Mario Bros, Luigi, Donkey Kong, Sonic, Popeye, al Papa Benedicto XVI, y además el infaltable, mi mano derecha Megaman, y vamos a darles hostias que no los van a reconocer las putas guarras que los tuvieron de penalti con un yankee por no saber que coño es el aborto. Adiós. 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 Adiós.